¿Qué es la cámara? ¿Qué es el escaneo que nos da un sensor APS, un sensor 4 tercios que realmente no está diseñado para video? Esperamos un poco en sacar este producto, pero vamos directamente enfocado a lo que son las personas que estaban haciendo video con DSLRs, que son comerciales de bajo presupuesto, películas de bajo presupuesto y algunas universidades. En ese sentido, esta es la solución a la cámara. Estamos hablando de un sensor super 35 milímetros, el mismo sensor que utiliza la cámara PMW-F3. ¿Cambia el flujo de trabajo? Sí. Aquí estamos hablando de lo que es un códec ABC-HD, donde también tenemos lo que es la modalidad de grabación en 60 cuadros progresivo, adicional a lo que es 60i, 50i, 24 progresivo, 30 progresivo, etc. Tenemos lo que son dos entradas de audio balanceado dentro de la cámara, en la parte superior e inferior. En la parte superior podemos ver lo que es el micrófono y este micrófono es desmontable. ¿Para qué? Para subirlo en una grúa, para ponerlo en un arnés y hacer una configuración todavía mucho más. En ese caso, por ejemplo, nosotros también tenemos la opción de girar lo que es el display y darle esa flexibilidad de operación al asistente de foco, a nuestro operador y dejar que el fotógrafo se encargue con otro monitor, por ejemplo, de cuidar su fotografía. Aquí tenemos lo que es un follow focus y un matbox para terminar esta configuración de estudio. También la podemos utilizar por Handicam, sujetándola en la parte superior y desmontar lo que es el micrófono. El panel que está en la parte superior, donde tenemos el control de nuestra cámara. Es una modalidad o flexibilidad que le está dando, por ejemplo, una configuración de estudio como la estamos viendo el día de hoy. ¿Estos botones pueden estar también de lado? Tendríamos que girar lo que es la cámara, pero tiene una modalidad para que nosotros podamos utilizar esta flexibilidad y ampliarla y ahora sí que dejar que la creatividad explote. Controles de ganancia, controles de obturador y lo que es el manejo de ganancias, al igual que lo que es la parte principal de menú y autofocus. Son botones como atajos que nosotros estamos poniendo, al igual que en muchas otras cámaras, para mejorar lo que es la operación. Tenemos la oportunidad de grabar en una memoria interna de 96 GB, donde podemos tener una autonomía grabando en alta definición de 10 a 11 horas, aproximadamente 11 horas, o en la nueva modalidad de 60 progresivo grabando 7.5 horas. Va a tener una actualización de firmware para terminar lo que es la grabación doble, pero se va a poder hacer. Entonces tendremos el respaldo de manera inmediata. Hay algunos adaptadores para poner lo que son los lentes PL o esta óptica de cine, pero todavía no está lista. Tenemos lo que es el adaptador para montura A y es lo que nos da la flexibilidad para utilizar estos lentes de óptica fija como pueden ser cámaras DSLR. Y al final de cuentas, esta cámara, ¿cuánto vale? 6 mil dólares sin lente y 7 mil dólares con una óptica de un 28 milímetros a 200 milímetros, que es el lente que te puede integrar la cámara.